Nuevo Toledo Pueblo de segunda Con un equipo de primera Lleno de gente que no quiere ver a su equipo descender Y donde las calles vienen en una sola dirección La gloria Los rezos Las camisetas Las banderas Los paliacates El maquillaje Y el espíritu Están listos El estadio espera un lleno total De fieles, de ilusiones y de esperanza Se acabaron los nervios, las lesiones La mala puntería Dejemos atrás los memes Las burlas Las derrotas Solo queda un juego 90 minutos Cuervos Un suspiro Es momento de recordar tu grandeza De honrar a quien te trajo hasta aquí De honrar A tu salvador Los xolos Aún no entienden Que no jugarán contra once Sino contra todo un pueblo Se acerca la hora Se acerca la hora Donde se jugará a tope Y hasta las últimas consecuencias Cuervos México será testigo de tu promesa Matar En primera Para no vivir en segunda A las 8 de la noche Del 6 de diciembre Los cuervos Se van a cerrar Los cuervos No se irán a segunda Los cuervos Cuervos Irán Por la gloria Cuervos 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 contra xolos 6 de diciembre A las 8 de la noche Solo por Cuervos TV